Niños con expresiones felices participaron en actividades con motivo de su día en el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, donde se sintieron exploradores estilo Indiana Jones. En estas actividades gratuitas, los pequeños descubrieron más acerca de los animales y aves prehistóricos. ¿Qué hiciste tú? Yo pinté un fósil y desenterré uno. Estoy buscando la información del fósil que acabo de colorear. Empecé a pintarlo y quedó como tono de roca, ahora sí. Con ayuda de brochas, palas, espátulas y guías didácticas, los niños podrán ayudarse a identificar a qué animal pertenecen las réplicas de fósiles y vegetales que vayan encontrando, así como colorear animales prehistóricos y llevarse a su hogar una réplica del fósil que encuentren en su exploración. Y la idea es que ellos experimenten lo que es un explorador del pasado, en donde ellos van a poder encontrar en un arenero algunas réplicas de dinosaurios, de aves, de animales y vegetales que se encontraron hace muchos millones de años. De los fósiles, encontrar fósil y colorearlos. Todo esto estará en el museo del 30 de abril hasta el 3 de mayo. En otras actividades, los pequeños podrán encontrar el hospital de peluche, donde los pequeños podrán aprender de manera divertida cómo mantener su cuerpo saludable a través de la explicación de unos ositos de peluche manejados por jóvenes y les explicarán sobre los derechos que tienen los niños para tener una vida plena y feliz. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.